Hola, soy Milagros Leiva y esto es Vida y Milagros. Miren, hoy día voy a entrevistar a un hombre que tiene 57 años, tiene 3 hijos, ha sido alcalde de uno de los distritos más populares de nuestro país. Hoy es el alcalde de la capital, es muy deportista, alguna vez se estrelló en la Panamericana, creo que se quedó dormido, hoy nos va a contar de eso. Pero sobre todo es un hombre romántico, porque me han dicho que más templado que el alcalde Jorge Muñoz Güell, no hay autoridad en mi país. Así que le voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal alcalde? Bienvenido a Vida y Milagros. Milagros, es un gusto estar contigo y poder conversar contigo. Le agradezco. Yo siempre pregunto a los personajes que se sientan en Vida y Milagros, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? Mira, yo soy una persona que me siento afortunado en mi vida, he tenido muchos milagros, de verdad que sí. Desde nacer en una familia buena, con principios, con valores, haberme casado con una persona, como dices tú, de la que yo estoy enamorado todos los días. De tener 3 hijos maravillosos, de que la vida me ha sonreído en las cosas que he emprendido. El hecho mismo de haber sido dos veces alcalde de Miraflores y ahora alcalde en Lima. Son cosas que yo le agradezco a Dios por todo como se me ha bendecido en el caminar. O sea, dirías que has sido bendecido. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hay que trabajar y, diríamos, responder como la famosa parábola de los talentos. Se te da una cantidad de cosas, tú tienes que devolver a la comunidad eso. Y multiplicado, además. Porque al final siempre te van a preguntar ¿y qué hiciste tú? Así es. Eso es correcto. Eso es verdad. Ahora, yo tengo una duda porque, claro, de hecho, tener una buena familia, gozar de salud. Usted es un hombre muy deportista. En fin, haber logrado más o menos tus metas políticas siempre van a ser como los milagros. Pero tener una relación tan sólida también es un milagro porque los hombres políticos siempre tienen contratiempos, paran lejos de casa, no suelen estar mucho en casa. Y, claro, si vemos las biografías de los hombres que han triunfado en la política, no necesariamente han tenido un buen matrimonio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, en cambio, usted está muy enamorado de su esposa. ¿Cómo la conoció? Bueno, nos conocemos en una cita a ciegas. Fue una cosa así muy, muy casual. ¿En una cita a ciegas? En un momento en que ninguno de los dos estaba con ánimos de enamorarse. Ajá. ¿Quién nos unió? Una amiga en común que nos invitó a esta cita a ciegas. Y lo que nos unió fue que hubo mucha química inicial. Y es un tema que todos los días se va renovando y dando y dando, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Le dijeron te voy a presentar una amiga? ¿Cómo fue? Me encontré casualmente, mira, dicen que la casualidad es el dedo de los tontos, o sea que no existe. Ajá. Me encontré con esta amiga y me dice, oye, Jorge, ha venido una amiga que está estudiando afuera. Ella estudia en Argentina. Mi esposa estudia en Argentina. Sí. Y me dice, ha venido, te la quiero presentar. Ah, ya, perfecto. Y así fue. Y nos conocimos y... ¿Flechazo? Nos casamos, ¿no? Y ya tengo 30 años de conocer a mi esposa y 28 años de matrimonio, ¿no? ¿Y cuál es el secreto para tener una relación tan larga y tan buena? Mira, ser transparente, ser sinceros, conversar mucho. Es cierto, en mi vida ahora tengo menos tiempo, le he quitado mucho tiempo a la familia, pero los espacios que son más reducidos nunca pueden perder lo que es calidad en la conversación, en la transparencia, en las cosas. Inclusive las cosas que a uno le pueden preocupar, agobiar y hacer que esas cosas se extiendan a todo el resto de la familia, ¿no? Sí, pero, alcalde, usted entonces, si hoy día fuera joven o machibolo, ¿estaría en Tinder? Ah, perdón, ah, pero... Claro, porque no todo el mundo acepta citas a ciegas, no todo el mundo entra a estas páginas cupidos. Sí, pero la diferencia es que Tinder andas buscando. Acá fue una cosa que yo no buscaba y se dio, ¿no? Es que dicen que en el amor uno no tiene que estar buscando, que el amor... ¿Cómo es? Matrimonio y mortaja del cielo baja. Del cielo baja, sí, así es. ¿Usted cree eso? De alguna manera, ¿no? O sea, siempre vas a tener oportunidades y cosas tan simples como, por ejemplo, mirar a los ojos y comunicarte cara a cara y darte cuenta que hay algo en la persona y ahí comenzar a construir. Y construir, y como todo en la vida, siempre hay cosas, hay momentos también a veces complejos, difíciles, pero que tienes tú que poner lo mejor de tu parte y tu pareja también. O sea, que a los dos años de conocerla le propuso matrimonio. Sí, y además, otra vez regresamos al tema y estudiaba en Argentina y parte del enamoramiento fue por cartas y no había en ese momento WhatsApp, Facebook, WhatsApp, nada. No había, este, tampoco correo electrónico. Pero todo era teléfono. El teléfono era carísimo. Entonces, yo la verdad que escribía y escribí más que Vargas Llosa probablemente en esa época, ¿no? Entonces, me volví, saqué lo mejor de mí escribiendo y escribiendo y escribiendo y lo mismo de parte de mi esposa, ¿no? O sea, fue una relación epistolar. Mucho. En una parte se dio así, o sea, no era tan fácil y después uno hacía el esfuerzo, yo fui a verla allá y ya vino para acá. Y poco a poco y hasta que nos casamos, se dio el tema, todas las cosas se alinearon, digamos, para casarnos y tener una relación muy positiva como familia, ¿no? Cuando uno escribe cartas, creo que uno siempre se preocupa de las palabras que usa, ¿no? De armar oraciones, sobre todo cuando está enamorando una persona. Pero si hoy escribieras una carta a... ¿Tienes tres hijos? Tengo tres hijos, sí. Si hoy les escribieras una carta a los 57 años, a tus hijos, ¿cuál sería la primera línea que tendrías que escribir si tuvieras que contarles quién ha sido, cómo ha sido tu vida? Esas cartas que a veces uno lee de los padres, ¿no? ¿Qué les escribirías? ¿Qué sería lo primero que les dirías? A ver, trataría de siempre evocar lo que cada uno de ellos ha significado para mí, para mi esposa, para la familia, ¿no? Porque cada uno es distinto, cada uno tiene un valor, cada uno tiene una característica. Entonces, de alguna manera, dejar huella para que en algún momento podamos regresar sobre esas características, sobre lo que ellos son, ¿no? O sea, les escribirías lo mucho que te han importado. Sin duda. Y mis hijos para mí son, digamos, vitales. Son las personas donde uno encuentra la proyección de sí mismo, ¿no? Siendo cada uno de ellos autónomo, con sus propias características, pero encuentras cosas que son parte de tu ADN proyectado en cada uno de ellos. ¿Quisiste ser papá siempre? Mira, siempre quise formar una familia, ¿no? Este, de repente, uno dice, voy a tener un hijo en esta época, quizá dos, ¿no? Pero tres, ya es una familia para estas épocas, una familia bastante numerosa, ¿no? Y cuando empezabas las campañas, cuando entrabas ya en plena carrera, cuando llegan los adjetivos, los rivales, bueno, te han dicho de pituco para arriba y a veces cosas, ¿no? Se han metido con el color de tu piel, en fin. Con muchas cosas que has sabido ir sorteando, pero cuando empiezan esos ataques, ¿tus hijos nunca te han dicho, papá, ya, en verdad, aléjate de la política? Hay distintas reacciones. Otra vez, regresamos a las características. No todos tienen una misma percepción. Por ejemplo, mi hijo hombre no le gusta. Y él es el que continuamente me dice, papá... Espero que sea la última vez. Sí, espero que sea la última vez. Tú me dijiste que después de Miraflor ya no ibas a postular. Ajá. ¿Es el menor? Es el segundo. Ok. La mayor es bastante pro las cosas que uno hace. Y la tercera, digamos, es un poco más reflexiva, mirando las cosas que nosotros queremos hacer y que para ella tiene un significado y que siente que se hacen bien. Entonces, en algún momento, para postular a Lima, nos sentamos todos a conversar y a escuchar, porque la familia tiene que opinar también. Ya te he contado de alguna manera cómo piensan ellos. Y fue la última la que puso esa nota de equilibrio diciendo, pero si a mi papá le gusta, lo quiere hacer, lo ha hecho bien, y estoy seguro que lo puede hacer todavía mejor, ¿por qué no lo dejan postular? Porque había alguna oposición a él. Ajá. Y entonces, este... O sea que, digamos, la Benjamina fue la que dio la... Ella fue la que terminó inclinando la balanza para, digamos, ese consenso familiar, ¿no? ¿Y quién es tu cable a tierra en la familia? Mi esposa, mi esposa, por supuesto. ¿Ella te controla el ego político? Mira, yo te digo, normalmente soy una persona que reflexiono mucho sobre eso. Yo, todos los días trato de hacer un análisis de lo que fue el día, lo que estamos proyectando, pero quien todavía me hace aterrizar más rápidamente es mi esposa, ¿no? Ajá. Sí. Claro, además te conoce tanto, ¿no? Sí. Pero no pierdes la calma. Pocas veces te he visto perder los papeles o los estribos. Yo soy una persona bastante centrada. Ahora, hay momentos también en que uno se carga, sobre todo cuando encuentras situaciones de indolencia o cosas que no caminan. Eso sí me puede a mí llevar a una situación de extremos, ¿no? Pero tu entorno me ha contado que hay dos cosas que no soportas y que después... Así que puede ser el increíble Hulk Muñoz Wells, ¿no? Si es que sucede. Uno, la mentira y dos, la impuntualidad. ¿Esto es verdad? Sí. Y otra, hay una tercera también, la corrupción, ¿no? O sea... Que tiene que ver con la mentira, ¿no? Sí. Yo he hecho un trabajo durante toda mi vida que se ha basado en valores, en principios y hay cosas con las que no me caso, ¿no? Entonces, soy muy puntual. Busco siempre llegar a los sitios por respeto a las demás personas a la hora y busco que también lo sean conmigo. Además, eso te permite planificar el resto de tu día bien, hacer las cosas bien. Pero algo que no soporto es que alguien me cuente un cuento o que alguien tenga faltas de integridad. Y más aún en los temas que nos corresponden a nosotros. Claro. Porque yo siempre he dicho, la plata del Estado es una plata que hay que cuidar el doble, más que tu propio dinero, más que tus bienes, porque es la plata de todos los ciudadanos, ¿no? Y eso es... ahí hay que ponerle el foco siempre. ¿Y cuál es la mentira que más te ha dolido? ¿O la traición? Esa herida que tú no la... ese cuchillo que no viste llegar. Mira, yo soy una persona que no guardo recuerdo de cosas malas. Tengo una capacidad... soy muy primario en ese sentido. Pum, pum, paso las cosas y me olvido. O sea, si tú me preguntas por algo que me haya generado fastidio, no me acuerdo en estos momentos. Pero sí han habido seguramente situaciones donde algo que no ha sido correctamente planteado... O sea, volteas la página pronto. Sí, sí. Y eso me ha traído muy buenos resultados, ¿sabes? Porque si te quedas ahí rumiando las cosas, eso es... Claro, ni siquiera te podrías sentar a negociar. Sí. Y siempre hay que sentarse a negociar. Sí, claro. Sobre todo cuando eres alcalde. Así es. Y pero, ok, entonces, no guardas en la memoria reciente, los ataques o qué sé yo, las puñaladas, pero... Pero uno siempre tiene heridas en el alma, ¿no? Hay dolores que uno guarda. ¿Cuál es la herida que más...? Sí, un dolor que guardo es... Tú mencionaste un accidente que había habido en la carretera. Yo no estuve en ese accidente, fue un hermano mío... Ajá. ...que lamentablemente falleció producto de este choque. ¿Tu hermano mayor? Era el segundo de mis hermanos. Justamente yo venía a continuación de él. Y un hermano súper ordenado en su vida, con cosas bien planificadas. ¿Cómo se estrelló? Él iba un fin de semana a la playa con una sobrina y con el enamorado de la sobrina, después de haber trabajado, y se encontró con un camión parado. Era la hora en que cambiaba la luz, la penumbra de la tarde. Y este camión estaba parado cuando salió detrás de otro auto y se metió debajo del camión. Era un camión que estaba sin luces y lo habían dejado ahí parado, ¿no? Entonces... No lo vio. No lo vio. Se quedó unos días en coma y finalmente terminó falleciendo. Eso sí es un tema que a mí me generó mucho dolor. Porque yo digo, hasta ese momento, dentro de todo, mi vida había sido una vida muy tranquila, sin altibajos. Y se fue mi hermano. Y tú dices, una persona joven... ¿Cuántos son? 37 años tenía en ese momento. ¡Guau! ¿Y cuántos años tenías tú? Tenía 32. ¿Cuántos hermanos son? 31, perdón. 31. Sí, nosotros éramos 5, ahora quedamos 4. Somos 4, digamos. No, claro, recontra joven. Sí, sí. ¿Y solo murió él? Solo murió él. La sobrina quedó en unos días también en coma, pero después se recuperó, ¿no? Y el enamorado de la sobrina, ni un rasguño. Esas cosas que pasan cuando hay un accidente, ¿no? Claro, era la hora de... Le tocaba, lamentablemente. ¿Todavía lo extrañas? Mucho, ¿no? Y me es complejo hablar de este tema porque me genera recuerdos. Pero bueno... Pero los alcaldes también lloran. No, no, sin duda. O sea, no, de hecho. Somos seres humanos. Por supuesto. Y yo soy un ser humano. Y los hermanos son los hermanos. Sí, sí. Pero sí me mueve, ¿no? Es un tema que me impacta porque a pesar de que han pasado ya algunos años, siempre es un recuerdo. Y a mí me han contado varias personas, voy a tocar madera, alcalde, pero todavía tengo a mis padres vivos, a mis hermanos, a Dios gracias. Pero la gente me dice que cuando una persona muere la vas extrañando más en el tiempo, ¿no? O sea, pasan el tiempo y la extrañas más, a pesar de que, bueno, hace más de 20 años que ha muerto tu hermano. Sí. Y mira, te sigue doliendo, ¿no? Sí, claro. Es la ausencia. Sí, porque son cosas que de repente uno, y también ya perdí a mis padres, entonces... ¿A los dos? A los dos. Entonces, a veces uno piensa en ciertas cosas que uno podría compartir con ellos en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando juramentamos para esta última etapa de Lima, fue un momento muy bonito, lleno de magia, de alegría, de unión familiar, pero siempre hay una cosita por ahí que tú dices, ¿cómo me gustaría que estuviese mi mamá, mi papá, mi hermano, que ya no están? Claro, claro. Pero es parte de lo que toca en la vida. Es parte de lo que vamos a vivir todos, ¿no? Así es, así es. ¿Qué te enseñaron tus papás? Muchas cosas. Me transmitieron valores. ¿Cuál fue el principal? Mira, el principal valor era tener una familia unida, ser personas serias, responsables, honestas, puntuales. Nosotros hemos pasado por situaciones complejas muchas veces donde habían algunas carencias y cosas, pero siempre con la misma, digamos, alegría de vivir la vida, de buscar el sustento, de hacer... Pero nadie podría creer que has tenido carencias. Sí, no. Porque te han dicho de Lord, de pituco para arriba, ¿no? Sí, bueno, pero esas son las cosas que la gente no conoce y tampoco tenemos que irlas ventilando, ¿no? Yo me considero además una persona de trabajo, de haber hecho cosas desde muy joven. Estudiaste Derecho y pronto trabajaste, ¿verdad? Y trabajaba y practicaba y después tuve la suerte de complementar mis estudios de Derecho. Entonces, son cosas que se han ido dando en el camino, pero siempre con buena voluntad. Y esa buena voluntad me ha ido abriendo puertas. Justo ahora venía conversando con una persona y me decía, tú siempre ves el vaso medio lleno, sí leo, esa es mi forma de ver y me permite a mí ser creativo a raíz de ver el vaso medio lleno. O sea, cuando tienes problemas, ¿cómo te, digamos, cómo te impulsas? ¿Cómo te alientas a ti mismo? Mira... ¿Cuál es tu receta? Mi receta es primero mirar las cosas, reflexionar sobre lo que está pasando y buscar una solución. Y si tú no tienes la solución, tienes que buscar a alguien que te ayude a una toma de decisiones, a buscar la solución. O sea, ¿no tienes reparos en pedir ayuda? No, para nada, para nada. Porque de lo contrario, creo que uno sería soberbe, decir, yo puedo hacer todas las cosas por mí mismo. O sea, ¿te creerías...? A ver, digamos, hay alcaldes que se han creído omnipotentes, hay políticos que son muy soberbios y que nunca han pedido ni siquiera un consejo, ¿no? O sea, creo que incluso el pedir ayuda tiene que ver con un gesto de eso, de humildad, de que uno no lo puede resolver todo, ¿no? Y es correcto, uno no puede tener la varita mágica para hacer todo en la vida. Somos seres finitos y en ese sentido tú tienes que buscar soluciones. Y para eso están también el equipo de asesores, las personas que conocen detalles, los gerentes, que te ayudan justamente a caminar y a tomar decisiones. Pero en tu vida personal entonces es un problema, ves la situación, digamos, el bosque, si no puedes tú solo pides ayuda y después... No, después se construyen las soluciones en eso, ¿no? Y ahí es donde tienes tú que tener muy claro hacia dónde quieres ir. Si hay algo que me caracteriza es que yo sí sé dónde quiero ir. A veces no sé cómo ir hacia ese lugar. ¿Y a dónde quieres llegar? Sí, y entonces... ¿Y a dónde quieres llegar? Bueno, hay muchas cosas... ¿Al palacio, no? No. ¿A qué? Que lo cuente, por favor. Al palacio municipal. Sí, claro. No, Milar, mira, esas son cosas... De verdad... Nunca te voy a arrancar la respuesta, creo. No, no, es que te lo digo con sinceridad. Yo, una de las cosas con las que he soñado siempre... Es en ser alcalde y ser un alcalde exitoso, un alcalde que esté cerca de la gente y que pueda hacer cosas por los ciudadanos. Ya. Y ese es mi foco y en eso estoy. Claro, obviamente, faltan tres años, pero digamos, no habría nada de malo decir hoy, 6 de diciembre del 2019, también en algún momento, ¿no es cierto? Yo quiero ser candidato a la presidencia y que es quien sabe, uno nunca puede decir que no, llegar a ser presidente del Perú, ¿o no? Mira, yo tengo, otra vez te repito, estoy focalizado en el tema municipal, en mi trabajo, y además tampoco tengo ninguna bola de cristal para ver futuros y cosas por el estilo. A mí lo que siempre me va a divertir es que siempre le hago la misma pregunta de mil maneras y nunca le... Pero bueno, paciencia, paciencia por esas respuestas, pero algo que sí me ha sorprendido y quiero preguntarle en el plano personal es que iniciada una maratón política como fue la última candidatura, la última campaña electoral por la alcaldía. Uno suele verlo en las Olimpiadas, ¿no? No siempre los que están en el pelotón arriba son los que llegan primero. Perdón, lo acaba de demostrar el partido de Flamengo con River, ¿no? O sea, no siempre el que ha metido gol hasta el minuto, no sé, pues 80 es el que gana, ¿no? Tienes que esperar el pitazo final. Y entonces yo cuando analizaba esta campaña que la cubrí, he cubierto varias campañas, veía a un Jorge Muñoz que no estaba en el pelotón favorito, él estaba, pero él seguía tranquilo, ¿no? Optimista y claro, la gente se preguntaba pero este señor, o sea, se cree alcalde y no está favorito. Y él, dale, que dale, dale, que dale. Y ganaste. Entonces yo sí te quiero preguntar por esa, no sé si sea una cualidad sumamente personal, no sé si siempre ha sido así, pero sí quiero preguntarte por ese detalle porque no es fácil cuando uno está en plena batalla o en plena lucha, ver que otros te están ganando el paso y tú seguir creyendo que sí vas a poder llegar. ¿Siempre fuiste así? Creo que esa es parte de una característica que tengo yo, ¿no? Y además, como todo en la vida, esto en particular, la vida política es una carrera de resistencia. No gana el que sale más rápido ni el más fuerte del inicio, sino el que mantiene el paso y que muestra esa fortaleza justamente al mantener el paso. Yo tengo una anécdota que es muy graciosa, yo fui a todos los debates a los que me invitaron y un día en la Cámara de Comercio estaba yendo a debatir, me había preparado para el debate, éramos creo que ocho de los candidatos, fuimos veinte candidatos y tenía en ese momento 1.5 de aceptación. Y cuando llego al debate, que me había preparado con ahínco, con esperanza, con toda la energía. Claro, habías hecho tu tarea. Pongo mi celular ahí delante y lo puse sin sonido, con vibrador, y en eso veo que comencé a vibrar y había una persona que se quejaba de una encuesta que había salido que tenía 1.5 de aceptación. Entonces salimos del debate y la verdad que me fue bien en el debate y al salir me encuentro con un periodista con su grabadora y me dice ¿y usted cree que va a revertir ese 1.5 y que va a ganar? Entonces yo lejos de fastidiarme o molestarme, le dije mira, ¿de qué medio eres? Me dijo, ¿de qué medio era? Le digo, anda ese día, compra el diario que tú representas, el día de las elecciones o al día siguiente mejor dicho, y vas a ver quién aparece en la carátula. Y así se dieron las cosas. ¿Fue el mismo periodista cuando salió elegido? Claro, y me lo encuentro algunos días después. ¿Qué te dijo? Y me dice, alcalde, ¿se acuerda que usted me dijo esto? Y yo estaba con mi equipo de trabajo en ese minuto y creo que mi equipo de trabajo no creía mucho en esta anécdota que les había contado. Entonces le digo, por favor, cuenta tú la anécdota para que vean cómo yo tenía fe en ese momento, a pesar de que tenía una aceptación bajísima de 1.5. Y al final terminamos ganando. Claro, y el periodista también consiguió su entrevista. Sí, claro. Bien vivo, está bien, claro, pero claro, hay que apelar a todo. Los periodistas saben siempre cómo hacer estas cosas. Pero escúchame, eso es difícil, porque, a ver, en un pelotón, en este caso es político, pero vamos al plano personal. A veces uno quiere llegar a cosas y estás apurando el paso y has dicho, esto es un trabajo de resistencia. ¿La vida también es una carrera de resistencia? Sí, claro, sí, sí. Yo tengo una apreciación que lo que tiene que florecer va a florecer. Por más que le eches, lo que le eches, que no está destinado a florecer, no va a florecer nunca. ¿Y cómo te das cuenta que algo no es para ti? Porque en el camino comienzas a tener muestras o señales. Ah. O sea, imagínate que yo quisiera ser un super matemático o un, no sé, también sería muy malo y las señas me dicen que por ahí no tengo que caminar. Es saber... ¿Pero hay algo que insististe? ¿Hay algo que sí quisiste y que le diste y le diste y al final la vida te dijo no, en verdad, no es por acá? ¿Hay alguna frustración? Creo que no, porque las cosas a las que yo, digamos, le he puesto el ojo o a lo que he querido llegar siempre se ha ido dando, ¿no? No tengo una, digamos, algo que, por ejemplo, comencé una carrera y se cortó en el camino. ¿O eres muy racional? Soy racional, pero a la vez muy analítico. Pero también sentimental, o sea, no es que sea un tipo frío, ¿no? Pero sí me gusta analizar las cosas. Claro, o sea, no, digamos, no eres un obstinado, un obtuso, no eres un terco porque bueno, sino que analizas bien y si no es por aquí ya abres la otra puerta. Sin duda. Siempre hay que tener puertas de escape, ¿no? Hay que tener sus puertas de escape porque si no, imagínate, si tienes una sola puerta es peligroso. Pero en verdad lo que estás diciendo es cierto, en la vida hay que tener puertas de escape. Sí. ¿Qué pasa si solo creías en una y se cierra? Y si se cierra es porque te toca que se cierre, ¿no? Entonces tienes que ir por el otro lado. ¿Y quién te levanta cuando tienes una derrota? Mira, vuelvo a repetir, yo creo que en la vida he tenido mucha suerte en las cosas que he hecho. Claro, estoy hablando con casi un triunfador, digamos, pero has tenido también tus derrotas, tus caídas, todos los tenemos, tus golpes y contusiones. Yo siempre pienso que nunca estamos destinados a que las cosas nos salgan perfectas. Debemos aspirar a eso, pero como seres humanos las cosas van a tener sus falencias, sus fallas, y hay que saber aceptar eso y hay que saber aceptar de los demás también. y entonces comenzar a corregir y mirar y para la próxima ir con más fuerza y hacer las cosas de mejor manera. Yo creo que esa es un poco la filosofía que yo practico y que me lleva a tener buenos resultados. Pero es un pensamiento que te da paz porque a la larga, o sea, no es que, no eres el gran, o sea, te imagino que tienes muchos sueños, ¿no? Palacio es uno, ¿no? Pero, tengo que regresar al Palacio Municipal al Palacio Municipal, pero no, o sea, lo que voy es, no es pues que te pones metas inalcanzables, que ahora los 57 estarías frustrado, nunca logré, no, sino que más bien analizas el bosque y sabes por dónde ir. Eso da paz. Sí, y hago lo que mi corazón me dicta y lo que mi razón también me enseña que es lo mejor. Mira, yo trabajé en un estudio de abogados por muchos años ejerciendo la profesión que me encanta además, pero si comparo ese momento con este otro momento, me siento mucho más realizado, más plenamente realizado ahora. Pero si comparo, por ejemplo, y veo los logros materiales de mis compañeros o las personas que están en el mismo, son abismales. Entonces, hay ciertas renuncias que en definitiva te generan a ti también muchas cosas buenas que a mí me llenan el alma y yo creo en eso y es lo que me hace caminar. Dormir tranquilo. Y dormir tranquilo, milagros. Una de las cosas que además siempre he dicho yo es que a mí me gusta dormir tranquilo, llegar a mi casa, tener un oasis y al día siguiente poder ser la misma persona buena o realizada que llegó a la casa y al día siguiente volver a hacer las cosas de la mejor manera. Eso me da a mí mucha tranquilidad. ¿Y cómo te dice tu esposa en la intimidad? ¿Cómo me dice? ¿Cómo te llama? Chiquito me dice. Chiquito. Bueno, no voy a preguntar por qué. Imagínate lo que quieras, pero es inversamente proporcional. No, soy una maleada. Ah, muy bien. Qué maleados los hombres. Siempre están... Es que me refiero al alma, al alma. No, no, al alma. Le ha salido la sazón criolla. Qué maleado. No, no. Eso no es lo que estás pensando. No, yo tampoco. Yo no he dicho nada. No, lo que pasa es que las mujeres, me sonreía porque las mujeres siempre decimos chiquito, bebito, es que en verdad ustedes a veces son chiquitos, pues lo son. A veces nos provoca que no quiero usar adjetivos que se vayan a malinterpretar. Te voy a ayudar. A ver. Ustedes son más profundas, eso es verdad. Son muy maduros. Nosotros somos un poco más ligeros, quizás, ¿no? Que también tiene una... Pero hay una ventaja, ustedes se olvidan pronto, todo, rápido, dan la vuelta. Yo, sí. Sí, que en cambio la mujer se queda cinco días pensando lo mismo. Mira, me pasa mucho, yo tengo una mujer que es maravillosa, la quiero mucho, pero de pronto me dice, ¿te acuerdas lo que conversamos hace tanto tiempo? Y la verdad que yo ni me acuerdo. Eso es lo que nos llega, que ustedes no se acuerdan. Es que hay que pasar y mirar adelante. Adelante como me la hunde. Ella te dice chiquito y tú, ¿cómo le dices? Cutita. Porque a ella le dicen cuti, yo le digo cutita. Y también a veces le digo chiquita con un poco de reciprocidad a esto, ¿no? Y cuando ves hombres infieles, cuando escuchas ahí en la prensa del corazón o lo que sea, cuando te enteras de que alguien echó a perder su matrimonio por una infidelidad, ¿qué piensas? Mira, lo que veo es que eso es una responsabilidad de cada quien, yo no juzgo, pero lo que sí creo que hay una falta de ética o de compromiso, ¿no? Si tú asumes una responsabilidad tienes que ir con tu compromiso. Nadie está exento de situaciones complejas en el camino o de tentaciones, pero otra vez, ahí tienes que reafirmar tu compromiso. ¿No juzgas? No, yo creo que dices juzgar solamente a Dios, no me corresponde a mí. Y si en algún momento caigo en una situación de esa naturaleza, trato de irme a la enmienda, ¿no? Sí, a veces no vale juzgar. No es bueno juzgar, ¿por qué? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Tú no sabes lo que puede haber tenido la persona, lo que puede haber motivado algo. Bueno, claro, lo que sí vale con los políticos es fiscalizarlos. Ah, no, sin duda. Pero entiendo que juzgar en el terreno personal yo tampoco me atrevo porque cada quien vive su propia vida y sus avatares, ¿no? ¿Quién es uno para meterse? Y mira, tú tocas un tema que es muy cierto, yo creo que hay que rendir cuentas. Uno está sometido siempre a la posibilidad de que alguien te fiscalice y que te someta a un examen cotidiano, ¿no? Sí, claro, eso es otra cosa. Bueno, también hay los que se van al otro extremo también, ¿no? y que te dicen cualquier cosa o que te adjetivizan algo solo por el hecho de querer fastidiar o querer bajarte la llanta o qué sé yo. Claro. Ahora, bueno, y te han querido bajar la llanta 20.000 veces, ¿no? Sí, varias veces. O sea, ¿con quién saldrías a tomar un café? ¿Con Urresti o con Castañeda? Me vuelvo abstemio. No tomo café. Le preguntaba café porque creo, alcalde, que usted toma mucho café. Me gusta el café, sí, pero... O sea, no sale a tomar café. Pero con ellos no tomarían ningún café. Ajá. Por eso te digo, me vuelvo abstemio. ¿Y con quién sale a tomar un café? ¿Con Humala o con Kuczynski? Mira, en todo caso, los dos tienen cosas particulares, pero he conversado muchas veces con el presidente Kuczynski y lamento y lamento en la situación que está con el presidente de Humala. Solamente lo vi un par de veces para temas que tenían que ver con el puente que hicimos en Miraflores. pero no hay una cercanía. ¿Y es cercano al presidente Vizcarra? Trato de tener una relación fluida. De hecho, hoy día ha estado en la municipalidad. Nosotros abrimos las puertas para... Para solucionar el transporte, imagino. No, es que tenemos que trabajar en conjunto, sin duda. Pero hoy estábamos trabajando, abriendo las puertas, mejor hecho, para que Reconstrucción con cambios haga un planteamiento de gobierno a gobierno y nosotros fuimos anfitriones dándoles el espacio, siempre buscando generar esas alianzas. Entonces, por las respuestas del café y por las otras, me queda claro que usted es un hombre pacífico pero tampoco es tonto. No, para... Bueno, no me corresponde a mí jugarlo pero considero que para nada. Para nada. Y ahí lo último, me han dicho que usted siempre jugó fulbito. Bueno, yo sé, vivía en Miraflores, usted era alcalde de Miraflores, que usted corría mucho y lo veía a veces caminar, correr, etcétera, pero fulbito ha jugado y ha querido, creo que ha participado en torneos y entonces todos se preguntan de qué equipo es al final. ¿Por qué no confiesa usted que es de la U? Yo soy del Flamengo. Flamengo acaba de ganar el campeonato. Más vivo. No, soy del Perú, me gusta el fútbol y disfruto el fútbol. Claro, esa es una respuesta política. Es que, ¿sabes qué pasa, Milagros? Si yo dijese soy de A, puedo ir en detrimento de Z. Claro, me divierto muchísimo con el fútbol y aprecio el fútbol. He jugado, como dices tú, fútbol, fulbito, he hecho mucho deporte. Ahora, que van pasando algunos añitos, lo que hago, sí, y trato de hacerlo todos los días, es bicicleta. La bicicleta me sigue acompañando. O sea, ya siente que está envejeciendo. Digamos que ya no tengo la misma disponibilidad que tenía antes. Claro, pero todavía está joven, ¿no? Sí, claro, yo me siento muy vital, gracias a Dios. Sí, claro. Pero, por ejemplo, antes te podías jugar un partido de fútbol en la altura, hoy en día, tengo que reconocer que no lo podría hacer, antes corrían maratones de 42 kilómetros. Sí, me acuerdo, ¿ya no? Hoy no, digamos, entonces son cosas que hay que ir reconociendo que tus capacidades van siendo otras. Pero a diferencia de otros políticos, no se has tirado la cara, no se... No, y tampoco has pintado. No se ha... Por eso, no sé, lo estoy viendo y no. Hay algunos que le dicen Ketín, entonces tú dices, ¿cómo que Ketín? Ketín te usas, ¿no? Entonces... Bueno, no lo sabía. Ketín, Ketín. Bueno, Alcalde, yo no lo puedo decir mitito porque yo sí tengo casas, las mujeres nos tenemos que pintar. No, además siempre te veo que estás muy bien, mi lado. Gracias, Alcalde. O sea, usted no es Ketín. No, 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 es que me parece inclusive que eso va contra la propia naturaleza del hombre, ¿no? Claro. Yo entendería que una mujer siempre se arregla un poco más. Nosotros... Pero los hombres sí, claro, además las canas en madurez, ¿no? Sin duda que sí. ¿Usted ha madurado? Hemos madurado un poquito, siendo... Un poquito. Bueno, Alcalde, le agradezco mucho su presencia hoy aquí en el programa y solo le voy a hacer una última pregunta. Usted ha hablado de esas ausencias, ¿no? Si hoy pudiera hablar con sus padres, si hoy pudiera hablar con su hermano, ¿cómo se llamaba su hermano que murió? Francisco, Paco. Con Paco. Si hoy pudiera hablar con Paco, si se volvieran a encontrar, específicamente, ¿de qué le gustaría hablar con ellos? A ver, con mis padres agradecerles por todo lo que ellos me han dado, ¿no? Que han dado muchísimo. mi madre, ha sido una luchadora, en los momentos complejos, difíciles, ha hecho cosas que para nosotros han sido muy importantes para mí, para pagar mi educación y cosas que a veces se veían amenazadas, ¿no? y con mi hermano Paco, este, nada, era un guía, un guía familiar y también agradecerle por esa guía, por cómo él se se desenvolvió, cómo también formó una familia, entonces, este, nada, quizá decirle que extraño a mi hermano, ¿no? Te diría te extraño. Sí, sí. Claro. Mucho, además. ¿Me va a contar la cosa compleja que hizo su mamá para sacarlo adelante? Cosas como, por ejemplo, crear, una vez se compró una máquina de tejer chompas y comenzó a crear de la nada, ella no, no, no sabía tejer y comenzó a tejer para poder vender estas chompas que eran fundamentalmente chompas escolares, entonces le daba un poco, un cariz, un poquito más, más industrial, a pesar de que tenía una sola máquina, entonces tejía, 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 para vender estas chompas para poder pagar educación. Nosotros éramos cinco hermanos y no nos, no nos sobraba, al contrario, y mi padre era un médico, digamos, un médico que trabajaba en salud pública y en su consultorio privado, pero también había momentos complejos, entonces. Claro, no veía la salud como un negocio, como ciertos doctores. Eran otras épocas, ¿no? Claro, por supuesto, eran honorables. Y yo me acuerdo, además, por ejemplo, los cinco nos metían en un auto y nos movíamos en un auto los cinco y quizás en ese momento no habían reglas de control, no había... Cinco, ¿cómo te pones un cinturón de seguridad? De acuerdo. Y ese tipo de cosas, pero siempre con con esa visión de darnos lo que ellos habían ganado por su propio esfuerzo, sin saltar una valla, sin buscar algún beneficio indebido. Entonces, eso fue una enseñanza para mí muy importante, ¿no? Porque, inclusive, frente a las adversidades, había una creatividad, que es algo que tiene el peruano en general. Yo admiro mucho eso de nuestros ciudadanos, esa creatividad para poderse llevar un pan a la boca o a la casa, a la familia. Por eso que yo aprecio todo lo que el ciudadano hace y que a veces está en un ámbito que uno dice, este no es el ámbito formal, hay que enseñarles a ir al ámbito formal, pero atrás de esa situación hay una... Una persona que solo quiere salir adelante. Así es. A mí lo que más me llamó la atención y con esto voy a terminar es este señor que guardaba correas, ¿no? en la puerta del estadio, dos soles durante el partido de Flamengo con el River y claro, era un hombre que no vio el partido, que lo escuchó por la radio, pero que se... Quideó, ¿no? Su propio... Su propio negocio para el momento. Y claro, detrás de eso está un hombre que solo quiere llevar plata a casa, ¿no? Así es. Bueno, alcalde, entonces a sus padres les diría gracias y a su hermano Paco le diría te extraño. Muy bien. Eso habla bien de usted. Muchas gracias, Milagro. Gracias por esta oportunidad porque de verdad ha sido un momento muy bonito y de poder compartir cosas que son muy personales. Muchas gracias. Yo me voy a quedar con algo que ha dicho el alcalde Muñoz porque además me encanta este programa porque saco lecciones. A ver, lo más importante es que nunca entiendas en tu vida que cuando tienes problemas no hay puertas de escape. Así que construyelas porque a veces no todo sale como uno quiere, ¿no es cierto? Y hay que mirar el bosque y como ha dicho el alcalde, hay que buscar ayuda si no puedes solo y siempre pensar que puede haber una puerta de escape para rehacer o reconstruir tu propia vida. Hasta aquí llegamos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!